Damas y caballeros, el Real Madrid es tan pero tan grande que es el único equipo de los grandes de Europa que aún no se ha vendido a la agenda LGBT. Y es que a diferencia de muchos otros clubes que cayeron como el Chelsea, el Barcelona, el Manchester City, bueno, incluso el Bayern Múnich, incluso la Premier League, varios clubes de todas partes del mundo, pero sobre todo de Europa, se han vendido a esta agenda y el Real Madrid no lo ha hecho. Los años pasan y el Real Madrid continúa siendo el Real Madrid. Nosotros vemos que estamos en el mes del orgullo y a ellos se la suda, les da completamente igual. Aquí podemos ver al Real Madrid celebrando su Champions y no ponen absolutamente nada. Todavía seguimos viendo más Champions, más Champions, jugadores del Real Madrid, Mbappé, Camavinga, Mendy, incluso aquí nosotros podemos ver más Champions. Vamos muchísimas cosas diferentes, muchísimas, pero no vemos en ningún momento, incluso aquí Hendrik, que marcó un gol en el último minuto contra México, pero no vemos en ningún momento nada que haga referencia a lo LGBT, nada que haga referencia a lo progre, absolutamente nada. Y eso es grandeza, eso es realmente épico, eso es realmente legendario. Chicos, el Barcelona, que es otro de los clubes más grandes en la historia del fútbol, cayó en su momento. Es increíble, pero es verdad, nosotros aquí podemos ver que esta es una publicación real del Barcelona, modificando cómo lucía el Camp Nou y poniendo los colores de la bandera LGBT. Increíble. Obviamente ya el Camp Nou sabemos que está ahorita viviendo una etapa de remodelación, pero esta fotografía fue del año 2022. Podemos ver que esto es una realidad. Vemos que es una publicación del mismísimo Barcelona en Twitter, 19 de febrero del 2022. Y dicen, internacional, día internacional contra la LGBT fobia en los deportes. Ahora y siempre detengamos esto. Obviamente a la gente le dio completamente igual. Incluso las personas, propios aficionados del Barcelona se rieron a tal nivel que compartieron, sí, claro que sí, y ponían el 2-8 del Bayern Múnich. O sea, claramente la gente, el aficionado de fútbol promedio, está en contra de este tipo de políticas, está en contra de este tipo de ideologías. Esto es evidente, esto no es nuevo, lo sabemos. El aficionado de fútbol promedio no le gusta que le pongan propaganda política woke en el fútbol, en el deporte, pero tristemente lo hacen. Tristemente el deporte se está poco a poco contaminando de ese tipo de ideologías. Aún así, una cosa es lo que creen los equipos que la gente quiere y otras muy distintas lo que la gente realmente quiere. Y el Real Madrid ha sabido entenderlo. El Real Madrid ha sabido perfectamente comprender qué es lo que su audiencia quiere. Al final del día ellos entienden que la institución, el club, el equipo está por encima de todo. Incluso de los propios jugadores. A ver, recientemente presentaron a Mbappé e hicieron el típico anuncio de toda la vida, comunicado oficial Mbappé y el logo gigante del Real Madrid. Demostrando que el Real Madrid es más grande que Mbappé, cosa que es cierta. O sea, el Real Madrid tuvo a uno de los jugadores más grandes de toda la historia que acaban de salir del equipo como lo fue Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Y el Real Madrid sigue siendo grande sin Cristiano. Porque el Real Madrid es una absoluta locura. Pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Eso ya es meternos en temas futbolísticos. Pero el punto es que ellos respetan a su público. Ellos respetan a su aficionado. A la afición del Real Madrid. Ellos saben lo que la gente quiere y se lo dan. Lo que la gente quiere es victoria. Es gloria. Lo que la gente quiere es un club comprometido. Donde se priorice la camiseta, los colores. Por encima de muchas cosas más como la ideología. La ideología progre. Entonces el Real Madrid no se ha metido en ese tipo de propagandas. Y esto hace unos años llegó a un nivel de locura tan extremo. Pero es que llegó a un nivel tan brutal. Que incluso hubo rumores de lo siguiente. El Real Madrid podría ser sancionado por no portar la bandera LGBT. Corrió este rumor. Al final no ocurrió. No ocurrió nada. El Real Madrid no fue sancionado. Ojo. Pero hace dos años este rumor corrió por redes sociales. Todo el mundo hablaba de ello. Todo el mundo lo comentaba. Y con toda la justa razón. ¿Vale? O sea. Porque era algo increíble. Todos los equipos en ese momento. Estaban poniendo los colores LGBT. Todos. Excepto el Real Madrid. Era una locura. Porque tú veías a todos los clubes multicolor. Y el Real Madrid dijo. Yo no. Blanco. Bonito. Punto. Irónicamente en ese año. El Real Madrid ganó una Champions. Que fue la famosa Champions de las remontadas. Con esos goles agónicos de Benzema. De Rodrigo. La final contra el Liverpool. Vinicius. Pero sí. Es bastante irónico. ¿No? Como al Real Madrid se la sudó por completo. Llegó el mes del orgullo. Y seguían compartiendo la Champions del Madrid. No les importó. No se vendieron ante la agenda. Y eso es lo que un equipo grande debe de hacer. Eso es lo que el Barcelona debería de hacer también. Porque yo sé que seguramente me estará viendo mucho aficionado del Barcelona. Mucho aficionado blaugrana. Oigan. Yo no tengo nada en contra del Barcelona. Absolutamente nada. Es más. Me gustaría que el Barcelona se una a todo esto. Y le dé completamente igual el boquismo. El progresismo. La inclusión. La diversidad. Y digan. El Barcelona. El club. El equipo. Está por encima de toda ideología. Y no solamente me gustaría que el Barcelona lo haga. Me encantaría que todos los equipos lo hagan. Pero tristemente. Son clubes que están en Europa. Y que muchos de ellos se han sometido. Y se han vendido a la agenda. Irónicamente uno de esos clubes es el PSG. El PSG. O sea. Los dueños del PSG. Son de Qatar. Y se han vendido a la agenda LGBT. Imagínense nada más el nivel de la locura que les estoy diciendo. Qatar es un país donde no se respetan los derechos LGBT. Y aún así. Pues bueno. Están totalmente vendidos los del PSG. Increíble. O sea. Los del PSG han utilizado la bandera multicolor. Y la liga francesa ha usado la bandera multicolor. Hace unos días yo hice un video hablando al respecto. Miren. Escándalo en Francia. Cinco jugadores se niegan a jugar para no vestir una camiseta contra la LGBT fobia. Blah, blah, blah. O sea. Yo he hecho videos sobre esto. Hace unos días volvió a ocurrir. Porque esto lo hacen todos los años. En la última jornada de la liga francesa. Lo hacen porque está muy cerca a junio. ¿Va? Entonces siempre hacen esto en la liga de Francia. Y hay muchos jugadores que dicen. Yo no voy a participar en esta foto. Yo no voy a jugar el partido. Yo no me voy a poner una camiseta multicolor. No lo voy a hacer. Mis ideales. Mis principios. No se venden. Y no juegan. Hay muchos futbolistas que no juegan. Solo porque no quieren portar la camiseta LGBT. Y la verdad es que. Están muy basados. No hay más que se pueda decir al respecto. Están muy pero muy basados. Por cierto. En mi otro canal. Astro Turbo. He sacado un video donde hablo acerca de un chino. Sido un hombre chino. Que empieza a quejarse del Real Madrid. Y acusa a los aficionados madridistas. De racistas. Solo porque le decían chino. Una cosa si ahorita van a ver. En serio se van a morir de risa. Pero el punto es que les recomiendo muchísimo. Que vayan a mi canal Astro Turbo. A ver ese video. Si tu ves el titulo. Va a decir. Arroba Astro Turbo. El titulo de este video. Lo oprimes. Y ahí vas directamente al canal. O incluso en el comentario fijado. Va a haber un link directo a ese video. Vayan y suscríbanse a mi otro canal. Astro Turbo. Entonces chicos. Esperemos. Insisto una vez más. Que más clubes. Se unan a la política del Real Madrid. De priorizar los colores del equipo. Por encima de una ideología política. Decadente. Esperemos que el resto de equipos. Se unan a esta forma de pensar. Y esperemos. Insisto una vez más. Que ya no le den cabida. A la propaganda woke. Honestamente. Es difícil. Es complicado. Pero yo creo que cualquier club. Con un mínimo de criterio. Con un mínimo. Con un poquito de sentido común. Podrá darse cuenta. De que en realidad. El aficionado no quiere ver esto. Porque cuando ellos hacen una publicación. El aficionado del fútbol le dice. Esto es porquería. Yo no quiero ver esto. Los aficionados de los clubes. Se ponen en contra. Se oponen a esto. Miren. A ver. Quiero mostrarles. Como en su momento. Esto los hará alucinar. Los clubes que se han unido. Y los que no. Al día del orgullo. Vamos a ver lo que ocurrió en su momento. Real Sociedad de Fútbol. Miren nada más esto. La Real Sociedad. Vergonzoso. Aquí seguimos viendo. Rayo Vallecano. El Rayo Vallecano. Respeto. LGBT. Igualdad. Lucha. Real Betis. Miren esto. El Real Betis. Esto es el Betis. Para fuera etiquetas y prejuicios. Decían. El Athletic de Bilbao. Poniendo su estadio. Muy bonito. Yo lo conozco. Yo he estado ahí. Por cierto. Muy bonito estadio. Poniendo su estadio multicolor. Con los colores del arco iris. Increíble. Y muchos clubes más. El Villarreal. El Celta de Vigo. El Alavés. El Eibar. O sea. Muchos clubes. Han puesto. Propaganda. Propaganda. Propaganda LGBT. A pesar de que los aficionados. No están a favor de esto. A pesar de que el aficionado promedio. De esos clubes. Dice. Ey 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 ey. ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás diciendo? Concéntrate en lo que a mí me importa y me interesa. Ganar. Concéntrate en lo que a mí me importa y me interesa. Mantenerme en primera división. En el caso de los clubes chicos. O clasificar a Europa. O sea. A la Champions. O a la Europa League. O a la Conference League. O a lo que sea. Concéntrate en algo. En tus objetivos. Y no en poner propaganda. Propaganda que a la inmensa mayoría. Insisto una vez más. De aficionados del fútbol. No les interesa. Pero bueno. Chicos. Espero que hayan disfrutado y gozado de este vidazo. Muchísimas gracias. El Real Madrid continúa. Pasan los años. Y sigue siendo uno de los pocos clubes que dicen. No. Me voy a vender. A la propaganda y a la agenda woke. Qué grande es el Real Madrid. Chicos. Muchísimas gracias. Y nos vemos. En la próxima.